¡Oficial! ¡La tradición navideña! ¡Abranza! Saludos, buenas tardes caballeros. ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que comandó? No, estaba allí donde mi primo, usted sabe, cenando. ¿Y cenó? ¡Súbalo! Esta historia continuará. De inmediato. ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Es una vaina abierta! 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 ¿Qué es lo que mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Minitivision. El día de hoy les vamos a presentar el que lo que con los dominicanos. Ustedes saben que los dominicanos son un mundo con demasiado. Y esto está representado hasta en el sistema político de cada dominicano. Aunque, aunque ahora no estamos en política y estamos buscando que se hizo Gonzalo, pero estamos ahí. Pues sí, güey, no mames. No, güey, gente, así que vamos con el logo. El día de hoy le hablaremos antes de ir con el intro. ¡F***, diablo! ¡Qué logo! Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, diablo, ¿para dónde es que vamos a ir? El día de hoy le vamos a hablar nada más y nada menos que diciembre en pandemia. ¡Que ¡pum! Vamos con el video. Ya, bolígrafo, la verdad. Ustedes saben que los dominicanos somos muchos con demasiado. Y eso está representado en el mes de los cuartos, diciembre. Ahora, ahora bien, la pregunta que con el mundo se hace, hasta yo me la hago, porque es una ciencia. Los dominicanos vamos a soportar un almuerzo a la dulce. ¡Qué bárbaros! Por el mismo intro, estaremos dando la exclusiva, claro, con nombre censurado, cara censurado y todo censurado, sobre una transmisión o un blog de un día después del 24, que se celebra la Navidad en la República Dominicana. Aunque Santa Claus existe aquí, yo no sé por qué. Santa Claus existe en todos los países, y aquí lo que Santa Claus existe es porque es lo que le pueden dar par de gañotas. Ojalá que a Pico lo pudiera tragar de esquina. Pero nadie sabe. Esto es un dilema. Pero, no, mi gente, estaremos transmitiendo un especial del día de Navidad. Un blog cada día tan especial para los dominicanos. Y ustedes saben que los dominicanos somos muchos con demasiado. Y aparte que los dominicanos estamos operando a diciembre para poder el mutirico cuando tienen igual kawaii. ¿Tú sabes? ¡Está obre! Como que sí, nena. No, hasta aquí una nueva emisión del MIGI TV Show. Y otra cosa, si el COVID toma conciencia, no vuelva tanto en la calle o que puede meter un trabajo con tu familia. Como los chingles, no que arriesguen a contagiar de una enfermedad de tu familia. Y otra cosa, si el COVID lo crean en China. Analiza. ¡Wow! Esto es una ciencia, si el COVID lo crean en China. Imagen de Aterogina. ¿Qué sería de nosotros? Esto es una ciencia.